¿Qué es la prevención? Y ese trabajo pues está teniendo éxito, afortunadamente ellos también tienen destinadas unas personitas que están ayudándonos con la vigilancia, están colaborando con participación ciudadana para la prevención del robo en la duerta. Ahorita no hay derrobo, porque se está llevando a cabo la prevención permanente. Te digo, desde que empezamos, afortunadamente, pues hemos hecho eso, trabajar directamente con el ciudadano. Hemos participado desde lo que es el plan de arriba, lo que es el cañón, lo que es toda la ribera y el refugio, llanitos. Esos recorridos son permanentes, los hacemos a veces temprano, a primera hora, en la tarde, en la noche. Hoy cambiamos el operativo a diferentes horarios para que la ciudadanía esté muy pendiente, pero platicamos de cercanía con el ciudadano y ellos están sumando a la seguridad de nuestro municipio. Ciudadanos que se han sumado a la prevención del delito, estamos ahorita integrando comités de participación ciudadana. Estamos haciendo la difusión, estamos haciendo los programas de concientización. Se han hecho recorridos permanentes en toda la ribera, en lo que te comentaba también en el plan de arriba, en el cañón y en todo el refugio cabecera, haciendo la concientización de nuestro nuevo reglamento para que la ciudadanía lo conozca. Igual se encuentra en nuestra página, se están haciendo ya concientización en toda la ciudadanía, pero lo estamos haciendo con cada ciudadano, con los motociclistas, con los automovilistas, con todos, con todas las personitas que estamos haciendo la difusión. En el refugio, donde es donde más nos estamos aplicando, en el área de la calle Abasolo, que es donde luego tenemos un poco más gente tomando la vía pública, hemos estado muy cerca de ellos platicando, afortunadamente la gente nos ha apoyado bastante y están dejando de cometer faltas administrativas que eran muy comunes. El presidente nos está pidiendo que todavía esperemos un poquito. Ya hay sanciones que de plano no podemos, o faltas, o por ejemplo conducir en estado de ebriedad, conducir con aliento alcohólico, que esas de plano sí se están poniendo, sí se está aplicando el reglamento, porque queremos evitar accidentes, queremos evitar alguna pérdida de una vida. Ahorita se desesperan, ¿verdad?, de que está el tráfico. Se le sale a hacer la indicación a la persona de que no esté sonando el clave, son por la razón de que efectivamente es una molestia para las demás personas y se encuentra contemplado en los bandos y en el reglamento.